En estos tres años casi trabajando como United Nations High Level Climb Action Champion para la COP ha sido fundamental el apoyo de la Unión Europea, no sólo porque ha fortalecido un equipo en torno a los Champions desde Chile, sino que también me ha dado el apoyo para poder construir mucho de la ruta de lo que hicimos en 2019 para después entrar ya en una alianza con el Reino Unido y de esa forma construir lo que ha sido las campañas Race to Zero, Race to Resilience, el Classical Financial Alliance for Net Zero, los 2030 Breakthroughs, pero sobre todo creo yo haber dado el apoyo para poder innovar dentro del proceso de las Naciones Unidas, algo muy complejo de sí mismo y por supuesto levantar el rol de los Champions al punto de que después pudiéramos aprovechar el año adicional que nos dio el COVID y la Unión Europea haya estado disponible para aportar en esa extensión del periodo en que estábamos en presidencia y en el que nos tocó seguir trabajando para entregar el bastón, la vara, yo diría mucho más alto de como lo recibimos, pero sobre todo en una trayectoria que es la trayectoria que necesitábamos, la trayectoria hacia los 1,5 grados, la trayectoria hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias a la Unión Europea porque sin el apoyo de hecho de ellos esto probablemente no habría sido posible.